¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Vamos los acuteursificadores! ¡Un récord! ¡Uno son los clientes! ¡Suscríbete! ¡Capriamá! ¡Suscríbete! 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 ¡Tira la Brig! ¡Brinson! ¡Uuuh! ¡Suscríbete! 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 Voy a entrar a plantar Ya está la spike Ya está la spike Dejen la quindieta a plantar Buena ¡Atención! ¡Atención! ¡Balilla estimulante aquí! ¡Bien entrenado! ¡Atención! ¡Atención! ¡Bien entrenado aquí! ¡Bien entrenado! ¡Atención! 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 ¡Impecable! ¡Buena! Estaba con la cosa del bridge derecho Es decir, están destruidas Aquí, han encontrado mucha El enemigo la vista en la Manita preparada Adverserving Recargando Teleportador list Recargando Hugo va A mejorar A un enemigo 2 y 3 Ahí, 4 y 3 Recargando Gana Rampa destruida Trampas destruidas Trampas 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 Ovar La Not con el enemigo Lampas Descruir ¿Eso fue click derecho? No. Ok. Déjale la kill, déjale la kill, déjale la kill, déjale la kill. Mira la kill, déjale la kill. KILL JOY está aquí en A KILL JOY está en A Si, 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 está en A Tengo la SPA Corre, corre, corre Me servirá Bueno, 40 KILL por mid Entra con 1 Me sirve Un regalo Hay alguien en B Vamos, planta, 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 planta Ahí están Oh, va, frigo Han encontrado mi trampa Hay una arriba y otra abajo Enemigos por B Lleva Headshot la A Están ganando Un enemigo Bueno Me sirve Me sirve No me sirve Aquí está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Entró, entró! ¡Buena! ¡Cuánta maldita sea! ¡Buena, Brick! ¡Jejejeje! Estamos viendo el muro de mis, cuidado ¿Vas a fog Rain? ¿La que te pasa Rain? La batalla me había matado ¡Está jugado, está jugado, está jugado! Spike soltada en B ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡A volar! Bien, bien Por ahí no entreno, no entreno Le da la bomba a Sage para que planta Tiene su ulti secante Si ya se la diría, ya es un placer Aquí está Teleportador listo Trampa destruida Veo enemigos en A Enemigo castigado Solo queda un jugador También enemigo Tiene OP Tiene OP SEPARADO SEPARADO Haydito Te pego, te pego Tengo teleportador Shhhh Shhh 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 Un enemigo Tssst JAAA No Jajajajajajii No la mia, no la mia Fue puña me go Hijo de... Spike soltada en B. Spike soltada en B. Un enemigo en amistad de B. Un enemigo. Ayuda. Atacuando la Spike. Buena. Arriba. Bloqueando misión. ¡Ah! ¡Apuntando! 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 Un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. Han encontrado mi trampa. ¡Recarga! ¡Apuntando! ¡Bien! ¡Recarga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!